Avenida 28 de Julio, cuadra 25, La Victoria. Cuatro delincuentes ingresan encapuchados con lentes y armas de fuego a una tienda de venta de telas en Gamarra. Dispuestos a todo, apuntan con sus armas a los trabajadores. El de Capucha Gris se concentra en los cajones del escritorio de la parte delantera del local. A un lado está la cajera agachada y totalmente aterrada. Al notar que hay un cajón cerrado con llave, el delincuente decide forzarlo, rompe el mueble y descubre que ahí se guardaban las ventas del día. Coge los fajos de billete y los va metiendo en un saco. Sigue buscando y ahora da con una caja de monedas. También decide llevársela. El hecho ocurrió en la tienda Pure Love, ubicada en la conocida Galería Guisado. En exclusiva, un equipo de Panamericana accedió a las imágenes de las cuatro cámaras de seguridad del local, que registraron desde el momento en que estos delincuentes llegan al lugar. Desde otro ángulo se observa como un trabajador salva su celular, escondiéndolo entre los grandes fardos de tela. Inmediatamente, después aparecen los ladrones y empujan a los trabajadores hacia la parte posterior de la tienda. Pero observe bien este detalle. Para no despertar sospechas, uno de los delincuentes se disfrazó como un electricista. Usa casco, chaleco y hasta lleva en la mano una caja de herramientas. Para que no intenten frustrar el robo, los ladrones obligan a los siete trabajadores de la tienda a ingresar al servicio higiénico y los encierran, entre ellos al propietario. Estrategia del encierro sirvió para que la banda de asaltantes fugara con el dinero, sin que nadie pudiera seguirlos. Eran las cuatro de la tarde y a pesar de la gran cantidad de personas que circulan por la zona, nadie sospechó de ellos. El caso viene siendo investigado por la comisaría de Apolo en La Victoria.